... ... ... ... ... ... Burruchaga, el que pega un grito también es la Tota Salvatore, ahí va a centrar la tensión Salta, ahí va a centrar la tensión Barrio Norte, salida desde el fondo 1-21. Para aquellos jóvenes, Frankovich era un arquero que convirtió un gol de arco a arco, quiere atención el número 7 de media vuelta Álvarez. La pelota llega sin transición, le quedó bollando, sacó el zurdazo, la pelota se desvió. El capitán del equipo le pega el 10 nomás. Franco levanta, pelota arriba. Armeya se quedó Velázquez. Salvatore. Se quedó Armeya. Velázquez se mete al área, dispara, disparó. Salvatore. Salvatore para salvar la tenía, la tenía, la tenía. Valió en el medio, lo dejó parado a todos. Abrió la cancha para Velázquez. Se abre Velázquez, va por la derecha, pumba, engancha. Va Velázquez. Lo marca Armeya. Velázquez, Salvatore. En este caso salvó a Central Norte. Lo tiene de hijo Velázquez a Armeya. No está haciendo un buen partido. De pegarle tiene que llegar Melillo a Armeya. El árbitro pide el balón a descansar, amigos. Se terminó el primer tiempo en Formosa. Salvatierra. Ahora Armeya le vuelve a quedar a Benítez. Sáquela a Central Centro. Arriba para Velázquez. Salvatore, arriba el córner. Que en definitiva fue el travesaño. Ahora Torres, ahora Brites. Va Monge, me gusta, va Vicente. Vicente la levanta bien para Maxi. Va Maxi, eh. Pumba, remata Maxi. No puede Melillo. Melillo le va a pegar. Acá puede estar, eh. Melillo arriba la pelota. La sacó el arquero Borosito. Será de Central, será de Burruchaga. Dieciocho minutos. El centro de Melillo no llega nadie. Ni Burruchaga ni Brites. Chocó con Cravero Melillo, eh. Otra vez Melillo y Azat. Y ahora Jiménez. Uy, ahora Bejarano con... Lo que pasa es que Cravero no devolvía la pelota. Con Cravero. Sigamos, ahí está Salvatierra. Cravero fue atasado, hijo de puta. ¿Qué le pasa a Salvatierra? A ver. ¡No! ¡Durísimo, eh! Es uno de los colaboradores. Sí, sí, sí. De... El técnico... Sí. El Roja, eh. Mirá, mirá, mirá. ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, bueno, bueno. ¡Uy! Lo van a buscar a Melillo. De nuevo, eh. No, no, no. Sigue el tema, eh. El físico de Central que le pide a los jugadores que salgan. Claro, claro, tiene que sacar a los jugadores de Central. Se metieron los hinchas. Bueno, ahora el presidente de Central abajo. Azat. Armella despeja. La manda arriba. Corre Brites. ¡Corre Brites! ¡Gonosito! Para Edgardo Brites. Se equivoca Chaparro. Lo habilita involuntariamente a Brites. Que no duda, saca el remante fortísimo. Chaparro. La sala jugando desde el fondo del local. Querían buscarlo a Pañagua. Devuelve. Armella. Le quedó a Gómez. Gómez para Benítez. Va Benítez. ¡Gol! ¡Golazo! Gol de Benítez. Gol. Están con San Martín. Uno Central Norte. Cero. Era un partido tan parejo como el que teníamos. Donde en este momento lo veíamos mejor a Central Norte. Aparecen este tipo de cosas. Para abrir un pleito que estaba cerradísimo. Mira el gol que hace Benítez. Tremendo. Arrimate a Costa. La tiene a Costa. Y si probás, va a Costa. ¡Probó! ¡Dios rebote! El arquero Gorosito era para probar. No más. Regala el balón. Salva a tierra. Ahora Monge va a Central. Lo último centro. De Monge Armella. ¡La saca Chaparro! Burruchaga. La levanta Brites afuera. Tuvo sus chances el cuervo. Tuvo todo para poder empatarlo. Mira, ahí va Armella. Para mí era carga. Clara carga sobre el arquero. No cobró nada. Y ahora sí se acabó. Se terminó. Final, señores. Se terminó el partido. Central ha quedado eliminado. Central se ha quedado con las ganas. Central no ha podido. Y me animo a decir hoy, hasta había sido más que su rival.